domínica networks presenta notigusto ahora en el gusto de las 12 noticias bueno amigos llega el notigusto el día de hoy con vecinos y sin vecinos jaron vino hablando de los vecinos pero vamos a ver dónde andan las noticias primero vamos a coger varias llamadas que están muy insistentes desde el principio del programa buenas vamos a ver buenas tardes hay buenas tardes muchachos el hermano te veo muy insistente desde que inició el programa cuéntanos cuál es la noticia el chico urbano a la noticia de la hora de decirte a aranza a lugar a la alta esta niña tan inteligente ayer me preguntaron que porque yo no llame al gusto de las 12 yo le dije bueno lo que pasa es que yo fui a un trabajo en el ayuntamiento pero yo no lo cogí porque porque es un trabajo muy sucio bueno bueno buenas tardes cómo están ustedes muy bien adelante buenas tardes le habla cristino alejandro canelo desde la ciudad hidalgui que bueno que ustedes pusieron una vida libre de costo porque hacía mucho que quiera comunicarme desde que están transmitiendo el gusto por el chito 90 lo estamos siguiendo y lástima que estaba a matar a una que debió ver si no está tanto bueno pero seguimos por youtube también exactamente bueno al parecer se fue buenas fue pero recuerde que estamos en youtube en el gusto de las 12 buenas en vivo cuando el chipero llama tú puedes jurar lo que al aire libre no está de nada buenas buenas tardes mis queridos cómo están todos muy bien el señor a mauricio a ibar qué bueno escuchar esta tarde de martes mire 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 maestro dos cosas cristino canelo el que llamó a la santiago diablo la gente si dura ese llamaquito salió en los años 80 cantando con el conjunto pisqueya si mire y otra cosa quién es que está distribuyendo la dormidera para hacer una sugerencia ya nosotros distribuimos no va nadie del sexo opuesto a dormir juntos hombres con hombres mujeres con mujeres muy bien le voy a sugerir que pongan años quito solo sí 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 usted por experiencia verdad diga por qué diga por qué diga por qué mire tuve una experiencia junto a él y correa en las vegas nevada al diablo si mi caso hubiese estado cerca anda al diablo eso es fuerte mire y ya finalmente pero la muchachita que hace los cuentos mejor que la mamá mi hermano desde pares son edwin fría de este lado mi hermano mire esto por aquí un toque de queda con ustedes yo vivo en pares son en la calle que divide a pares son con con clinton y por aquí no se oye ni los mosquitos pero hay unos cuantos dominicanos que solamente están con el gustico de las 12 mi hermano y uno se da cuenta que son dominicanos porque lo estamos yendo a ustedes es un toque de queda es real él no está dando dos mitos sí es cierto buenas eso es queremos la gente allá si me disculpan que se cayó la llamada lo que pasa que usted merece alguno de los móviles pero yo tengo como cuatro excelente pero sean ustedes que están siempre en youtube sería bueno porque acuérdense que la radio como decía al di punto de bobera se siente la radio de la radio claro que conversen con nelson para que lo extiendan hasta las dos está completo el espacio lo mismo que el de la mañana es una sugerencia que hablen con nelson díaz sí sí allá en santiago así que tengan muy buenas tardes y buen provecho en el gusto de las 12 eso buenas estamos a ti no te gustó parece buenas bien hermano andrés cuéntanos mira yo he oído y al chipero en cinco programas de de rabio llamando mira tiene que ver porque yo te he oído en dos de los cinco en tres de la calle de la llamada mira que me mande su número de cuenta para ayudarlo ahí buenas buenas tardes buenas tardes salud si la estaba esperando esa llamada quien me habla quien me habla yo la estaba esperando esa llamada el candigato que le está hablando cuente candigato que tiene usted que informarnos aparte de su desorden de vida yo al otro animal ese que falta es de caraquillo caraquillo tú sabes que caraquillo un hombre muy estructurado es puntual sobre todo no 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 eres puntual lo que pasa es que él es muy estructurado que significa estructurado que él tiene todo en orden tiene siempre todo en orden no deja nada para después y bueno nada usted sabe que a veces se presentan cosas no de repente si ese muchacho es muy 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 sano debe de ver que ya yo le imprimí la cosa que la pasé buscando por donde él sabe que ya yo lo sellé con el sello mío pero que fue lo que usted le imprimió una vaina que necesita ese animal candigato aconseja a caraquillo que usted lo vea es una vueltecita no te pueda por aquí no está estamos en camino nosotros estamos en camino no se resolvió nada pero gracias a dios y a la llave del mundo vamos por eso no puede salir lo que no sabemos si podemos entrar del hermano yo creo que voy a dormir buenas 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 hey mi gente buenas tardes el chamo de Miami paisano paisano mira paisano chipero mira chipero escúchame algo todos los oyentes y todos los programas te quieren pero por favor no llame para dañar las vainas por favor pobre chipero buenas te ha ido mal el chipero hoy buenas tardes el ballet parque no ha salido del curso otra noche sin tu vida mira vámonos 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 al no te gusto el día de hoy si adelante le doy yo una vez miren nosotros antes de quería decir que ya estaremos esta semana en la ciudad de de Nueva York hay un lugar ahí que que mandaron que es una embarcación una embarcación que está en la 125 como lo dijimos ayer pueden llegar y compartir con nosotros y el el viernes vamos a estar en zona de Cuba en el bronca así que y como que se llama JC si si claro hermano te vamos a decir ahora mismo porque lo importante es que la gente se pueda dar cita para que comparta con nosotros como puede compartir con nosotros ya la gente de zona de Cuba nos está esperando y vamos a estar el jueves primero en el barco Baylander eso va a ser en la calle West 125 y West Side Highway en el río Hudson se llama barco Baylander así que el jueves vamos a estar por ahí y el viernes en zona de Cuba vamos a ponerle sazón a toda esta transmisión así que a todo el mundo que nos llama desde Estados Unidos arranque para allá no importa si usted vive en Los Ángeles de León para Nueva York atención a todo el mundo que va a estar en la ciudad de Nueva York incluyendo a nosotros y todo por ahí muchas calles estarán cerradas y cambio de ruta de buses transportación pública y todo porque es la asamblea general de la ONU que quiere decir eso eso va a ser que evite pique ande hasta en bicicleta si usted quiere y salga temprano salga muy temprano no pero primero desde el 13 al 27 de septiembre estarán muchas calles cerradas por la asamblea de la general de las Naciones Unidas las medidas afectarán rutas de autobuses y acceso hacia el metro de la ciudad de Nueva York que quiero decir con eso que este servidor ten temprano todito porque no va a coger tampoco para llegar temprano y los oyentes que van a moverse háganlo temprano para que no se vean afectados porque la ciudad se vuelve un etcétera con esto de las Naciones Unidas porque se mueven todos los candidatos los presidentes no se saben por donde va porque a uno le da con comer por un lado y al otro para el otro porque no se puede no puede comer del mismo lado no que tal quien tiene un paladar diferente si claro no pero tú quieres comida mexicana otro italiano buenas bien hermanos richard temprano también como te sientes solamente directo la Samantha como estas contesta dentro de dos días por fin te dará ese gran encuentro pero déjame no tomar más tiempo porque después Juan Carlos se pone loco vamos al mambo para presenciar ese saludo porque nosotros con esa intensidad lo último que esperamos que ustedes se vean y corran uno hacia el otro de frente se agarran de las manos y se den ese beso tan esperado no espérate antes de llegar yo te debo dar como una vueltecita una vueltecita Samantha salta te agarra y luego se besa Samantha hay un amigo que dice es un viaje de ida seguro claro prepara esa boca que ese beso va no te preocupes dale Richard como siempre con informaciones puntuales y acertadas muy acertadas sobre todo en el área más específico es el área de la 42 todo dígase algunos 10 bloques a la redonda porque eso se vuelve un caos 42 34 la tercera la 60 la 48 la 54 la 50 la 55 la 52 la redonda más o menos pero tú sabes dónde qué la 59 Richard y esta guerra claro anda la en serio si pero no te preocupes que forma estamos escuchando como un niño no estoy aquí de dinero con los hijos de mi hermana con los sobrinos los sobrinos gracias mi hermano yo quisiera que ustedes vean estoy practicando desde ahora tú sabes así que estamos ready para lo que venga bye mira mira sin temores de de meter cuco mira todas las calles pero sí a la cama no porque no me lo para enseñar porque no le iban a leer en ciudad esta mía que comienza buenas he hecho de mamán violado no me hagan que da mal tránsula como una reina porque te acabamos nunca había visto a alguien tan hermosa tan bella como tú con ese cuerpo que tú tienes tan hermoso y radio es una luz pero la musa que me impide a escribir la letra de esta canción cuando te vi aquella tarde caminando caminando me diga sin impresión hay cuerpo yuca porque eres tú mi vida y al final dice bueno te imaginas puento esa letra linda dije que hay cuerpo yuca el cuerpo de yuca buenas pero está recalado de carraquillo porque en los últimos 23 días me ha faltado dos veces sí y ha sido porque ha sido porque él es muy estructurado muy organizado yo por eso lo perdonamos pero fue real la buena se real real me lo llamé buenas tardes el chipero un salame tú sabes cómo están los tigres lobosos en la calle arrebatando celular y él como quiero aliento a la llamada en un segmento pues no tenemos tantos micrófonos en un segmento pues no tenemos tantos micrófonos en un segmento y yo a todos modos la cámara yo no puedo creer el punto está ahí el punto está ahí ya espéranos mi hermano que vamos a hacer una vaina dura ellos te van a esperar vale para que así como yo voy a esperar que me mande mi cosita también es claro y yo tiene estructurado y centrado lo que yo tengo de bichini en mi ADN ay pobre carraquillo adelante yongo con la noticia date rápido señores una mujer le perdona la infidelidad a su pareja y le pide una cirugía a cambio señores donde está acabando la misma noticia vengo yo y le mando otra noticia de porque yo desde el equipo lo mismo lo mismo que lo mismo que hizo carraquillo sigan confiando porque aquí lo bueno vamos a hablar eso en la pausa se hizo viral señor ayer que una pareja le perdonó su infidelidad a su pareja eso no fue no pueden pelear por una noticia que yo de hace dos semanas señores señores este vídeo se hizo la nariz si se hizo la nariz esa noticia tiene como tres semanas vámonos con la noticia de dolby pues buenas buenas noticias el ministro de educación ángel hernández informó que la entidad que dirige se lanzará un programa donde se le van a otorgar bonos a las familias que tengan niños que no alcanzaron cupos en escuelas públicas hoy este ñongo se va a poner en marcha un programa para bonos directamente focalizados a las familias que no hayan encontrado cupos y puedan resolver de hasta 500 dólares expresó que al ser cuestionado sobre los reclamos de los estudiantes que no han podido inscribirse en una semana de iniciar el año escolar o sea que hay una salida me gustaría saber cómo es que se va a utilizar este protocolo porque es una forma de que esos niños que no lograron entrar a los colegios a las escuelas escuelas puedan tener la oportunidad de entrar a los colegios había una nota de prensa que especificaba que hay unos colegios específicos y una lista específica es bueno que los padres que estén en esta situación se dirijan al ministerio de educación porque ya estamos tarde ya casi casi van a comenzar la clase y quise dar esta noticia no porque no encontró una chistosa porque es muy buena es muy buena es muy buena de solución noticia que de último minuto que los padres tienen que tomar en consideración excelente no y estamos muy agradecidos sobre todo seguimos con la noticia de samantha no sé si saben no vamos a buscar aquí yo primero adelante ustedes saben que se hizo un casting para hacer la nueva película de la sirenita live action donde se iba a utilizar a una actriz de piel negra donde eso trajo una polémica y una controversia de que porque si la cine la sirenita que uno conoce es caucásica pelirroja que porque una chica de piel oscura bueno todo se armó ahora que la película ya sabe ya disney sacó como el teaser o el tráiler de la película se ha creado más otra vez otra controversia sobre eso y comparan incluso con la con la con poca juntas perdón entonces muchos usuarios aparte de que no están contentos con eso dicen como que no deben de cambiarle el color pero lo que muchos defensores han dicho primero que es importante que haya la inclusión porque muy pocas veces se ve a un protagonista de piel negra porque siempre los protagonistas o los héroes de las historias son de piel blanca pero también acaban de decir que que no afecta en realidad la historia si la sirenita es de piel negra o es de piel blanca que no es porque sea de afroamericana o blanca no el caso no eso porque aparte de poca junta está otra también una princesa porque la historia de una de esta indígena americana con un colonizador caucásico no la puede poner de otra piel porque entonces la historia cambia pero en el caso de la sirenita que es simplemente una sirena que es un personaje místico vamos a decir que uno no es porque es afroamericana pero que lo que quiero enfatizar es no es porque es afroamericana y porque no pusieron a la sirenita porque si no es por eso no lo voy a decir pero no es porque se abrió porque no lo voy a decir como el canal de youtube yo se lo digo ahorita y como que eso la historia de blanca nieve los siete enanos porque hay que ver como la parte de adentro de que viven los siete enanos no no porque no es nada bueno tengo miedo yo más buenas 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 tardes es que no lo voy a permitir que no lo voy a tener una vaina de lo enano el patrón me miró no sabemos nada con enano ni con burro no termina no termina no termina bien bueno yo soy más fuerte que ñongui y yo tengo otra noticia aquí dice a una mujer en argentina se le atoró el dedo en el botón del inodoro y los los bomberos tuvieron que salir a ayudarla esto y no de los que se le puso arriba y ya se le atoró en el baño de la vivienda y mucha gente fue a ayudarlas que se le atoró y bueno está correcto para correr con decirte que cuando los bomberos ya iban a entrar ya los otros no entren todavía no entre yo lo que más me da risa son los comentarios porque son muchos comentarios como que si caras que yo se hubiera multiplicado en muchas personas y hubiese comentado todo eso señores al final llegaron los bomberos y la pudieron ayudar sacaron su dedito de ahí de del botoncito de la del inodoro y puedo salir sana y salva lo que la gente dice bueno que gracias a dios que fue bajando la el inodoro y que le dio chance de limpiarse y todo el doctor con yuca y platanito para que doctor yo no he podido ver los vídeos en con dolor de mi alma lo que yo pienso con eso ya tú piensas él está discutiendo con dos personas que no canta exacto el lápiz consciente pero que le dan la para estrategia para llamar la atención en esta canción que va a sacar cuando miguelo y montan la para porque no conviene y moza está aquí como no está aquí y yo te voy a decir una cosa gracias por la llamada yo cuando veo ese tipo de controversia así yo lo que hago que sigo mi vida porque hay tanta cosa importante por la que uno debería detenerse a leer en el mundo y todo eso y no no es verdad que yo me voy a estar frenando a ver un vídeo de cinco minutos no veinticinco dure el primero pero son que fueron veinticinco minutos me imagino diciendo yo tengo esto yo tengo eso lo grande por dios hasta cuándo yo nunca había visto lo grande tirándole a ninguno de los del coro del yo yo simplemente yo no vi la del lápiz yo simplemente vi yo simplemente vi un vídeo de un corte que sacaron de santiago matías diciendo el artista que no me llena el palacio de los deportes no me llena la arena que no que sigo que yo cuál es el contexto y luego que veo que es que hay una tiradera con el lado el contexto es el siguiente señor en los rangos se respeta usted puede tener los cuartos de chanflín haber salido del barrio superarse su camarita a ver de cómo dice todo lo demás pero fue usted nunca ha cantado en el tento tanto usted nunca cantó nunca echó ese esfuerzo que hicieron tanto los pilares porque en el término pilar y leyenda y si yo te entiendo me dio te va para hablar pero si los pilares sin esas personas usted su camarita no tampoco hubiesen existir exactamente usted tiene que respetar los pilares claro los rating lo la y el sonido lo es muy bueno cobrarlo pero no estoy de acuerdo con faltarle respeto a una trayectoria de de varias personas que se tiraron un movimiento sin ni uno atento a su no estoy de acuerdo con eso pero la gente no recuerda de los primeros de la primera agrupación urbana que hubo aquí que fue en el campamento y togami y uno capamento vladimir dotel vieja guardia todo eso es que tiene su respeto fíjate yo leí un comentario que me que me gustó sobre eso que decía que porque en puerto rico por ejemplo don omar tego y toda esa gente que empezó a todos les hacen reverencia a todos a todos les dan sus sus honores a todos los de la nueva escuela les rinden sus honores porque la gente aquí no puede hacer no es que no es porque la gente aquí es porque la gente una sola persona trata de poner a un a varias personas por su influencia hacia una trayectoria hacia una pilar una última pregúntica de mi parte ya que dijo el doctor natra pero breve pero tú estás frenando una tertulia para saber que es un contexto para los que estamos en el aire porque así como estamos yo hay mucha gente escucha a los que no saben nosotros no lo podemos poner en contexto por lo menos nosotros vayan a las redes sociales busquen los canales de youtube de santiago matías como del lápiz busque este gran problema que ha frenado el mundo la economía agropecuaria en base a la madera prima que produce el ajonjolín se está viendo el riesgo el gusto el gusto de las 12